3, 2, díselo maestro y esto suena así, márcalo en sala ahora sí, oiga mi gente bonita vamos a bailar del mundo como dice ay, ay, arriba, ay, la mano, ay, bailando, ay, vengase Mataguasi para acá, vengase, vengase bailando, gozando, bailando y gozando con la jazz perú de su ni ganchas y señor, como dice ay, arriba, ay, la mano, ay, bailando, ay, vengase, 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 vengase toma, 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 calentito, oiga salud, salud como dice, como dice así, arriba, sí, la mano, sí, bailando, sí, arriba, sí, Mataguasi, oiga toma, 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 cerveza díselo, díselo, ya ay, ay, estas son las melodías de mi tierra ay, 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 guanuchirí, guanuchirí donde mi amor, donde mi amor se hizo me lanzo, eh, eso, eh, eso, eh, eso, eh, eso le cantamos, le cantamos, como dice amor prevido había sido amor de otro había sido tu, 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 tu amor prevido había sido amor de otro había sido como dice tú eres casada yo soy soltero no puedo, no puedo, no puedo ser tu amante como dice tú eres casada yo soy soltero no puedo, no puedo ser tu amante oiga ey, 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 ey yo se lo voy, se lo voy, se lo matamos así como dice como dice ey, 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 ey para bailar a la gozana Baila, 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 baila Baila antico santo Baila antico santo Ey 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 Matagüasi Vamos a aprender este nuevo pasito de la saxocumbia bonochirana Ey 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 Arriba la mano Matagüasi Arriba la mano como dice Hacemos el pasito de los chicos de la mata Venga, venga, venga Ey 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 ¿Qué? ¡Vay Ey Ey Y eso, y eso Arriba la mano Matawasi Hacemos el pasito El pasito, el pasito Ese, 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 e, ese, 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 ese Buena, 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 buena Bailante y gozando Bailando Vamos a decir Eso, 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 eso Eso es lo que se va a ver A ver, saltando, saltando Moviendo, moviendo, el bata Moviendo, moviendo, el bata Moviendo, moviendo, el bata Moviendo, moviendo, el bata Ay, ay, ay Gozando, gozando, gozando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!